Abrimos 8 y media de la mañana, como siempre, y vamos a cerrar a las 13. Bien, dentro de todo, estamos trabajando. ¿Los negocios en general se vieron abiertos? A ver, ¿cómo los vieron ustedes? Yo estuve mirando, están todos abiertos, y nadie nos preguntó si cerrábamos o no, nos vinieron de empleados de comercio a informarnos nada, abrimos normalmente. ¿Y hubo movimiento? Sí, en la mañana hubo movimiento bastante temprano, tipo 10 de la mañana hubo bastante movimiento, y ahora es más tranquilo. Llegado a mediodía se tranquilizó, que en general siempre hay más gente. ¿Por qué se notó esto? ¿Se notó un poco la falta de movimiento más cerca ahora de mediodía? Sí, se notó muchísimo, sí. Anda poca gente en la calle. ¿Bancos? ¿Eso seguramente el hecho de que no haya bancos? Claro, el hecho de que no haya bancos, no haya clases en las escuelas públicas, en lo que es municipal tampoco, entonces no se nota el movimiento. ¿Y a la tarde qué expectativa? A la tarde esperamos que ande gente. Encima frío. Y aparte el frío terrible que está haciendo no nos acompaña para nada. Pero bueno, nosotros abrimos como siempre a las 16 horas y esperamos que ande gente. ¿Se nota? ¿Igual la baja en las ventas? Sí, este mes fue terrible. Ya el mes pasado se notó y este mes más aún. Bajó muchísimo. Incluso que aumenta mucho los precios, el dólar, tener esos pequeños cambios y el combustible, a nosotros nos influye muchísimo. ¿Las expectativas? ¿Para este año? No, los próximos meses. Y van a ser muy duros. Yo supongo, sí, ya hemos vivido estas cosas así, pero viene más duro todavía. Porque la gente ya no puede gastar con las tarjetas, tenemos promociones todos los meses de Banco Provincia y no se nota. Es como si no estuviesen. Pero cumpleaños siguen habiendo, pero la gente quiere gastar menos. No puede gastar. Realmente no tiene dinero para gastarlo. Bueno, contame, ¿abrieron? Abrimos, sí, horario común y corriente, 7 y media de la mañana. Ahí vamos a abrir hasta la 1 de la mañana, igual que siempre. ¿Y contame, hubo algo de movimiento durante la mañana? La verdad, estuvo muy tranquila la mañana. La gente misma, hay poca gente, la gente no está saliendo. A los sumos vienen a cargar un poco de sumo para parar el auto, porque no sé si saben o no están cobrando la multa. Pero la verdad que no hubo mucho movimiento acá, por lo menos no. ¿Y los negocios se ven muchos abiertos? Se vieron todos muy abiertos, pero la verdad que cerraron todos temprano. Tipo 12, cortaron todos. Cuando terminaban una, una y media, cortaron todo tipo 12. Porque la verdad que no hay movimiento, no vale la pena en sí estar abiertos, porque no hay gente. ¿Te parece que va a seguir así a lo largo del día? Seguro, sí. Y a la tarde más todavía, va a empeorar más todavía, porque hace frío y la gente no va a salir directamente. ¿Cuándo no hay bancos o, bueno, las escuelas? Sí, porque no entran a comprar ni golosinas. O sea, capaz de última cargar una tarjeta, pero la verdad que no tenemos tránsito de gente. Se nota un montón cuando cierran los bancos o algún negocio en general que atraiga mucho a la gente. Y la verdad que se nota un montón. Mabel, bueno, ¿ustedes abrieron normalmente hoy? Sí, normalmente abrimos las farmacias. Te diría que todas las pertenecientes al colegio. El colegio farmacéutico también estuvo abierto. Así que hemos hecho un día normal. No ha afectado el paro con la concurrencia de empleados a nuestro lugar de trabajo. ¿Qué ha pasado con el público? Claro, sí, con el público, bueno, un poco podríamos decir que es el día más frío. O sea, que también puede ser que de mañana no tengamos tanta afluencia de público. Y segundo, la altura del mes. Y le sumamos esta, la cuestión de transporte. Si bien acá en el centro mucho se maneja con auto, pero al no haber bancos, al no haber escuelas, al no haber un montón de oficinas públicas, que es lo que nosotros vemos en movimiento, se ha notado. Sí, sí, sí. ¿Hay qué expectativas a la tarde? ¿Que se mantenga, que salga un poco más la gente? Y yo calculo que va a salir un poco más la gente. ¿Viste? Cuando tenés tus chicos en la escuela, en tu casa salís. Pero bueno, está, creo que viene como viene todo el país esto, ¿no? Así que, pero bueno, si yo te tengo que decir cómo estamos en cuanto a vacunación, estamos vacunando bien. Si vos me decís que la gente está preocupada y ocupada por ese tema de vacuna, está bien informada y asiste a todos los lugares. Lástima que, bueno, en algunas obras sociales no están llegando las vacunas, pero bueno, por ejemplo, PAMI, que es el sector más afligido que tenemos y al cual le queremos estar siempre atento. Hay vacunas en casi todas nuestras farmacias, como para poder aplicarles y bueno, que se acerquen. Y hoy es un día bueno, porque hay poca gente y podemos darle todos los datos que necesiten. Seguro, Mabel y CB, ¿los negocios abiertos alrededor? Sí, casi todos estarían abiertos, casi todos. Muy pocos, subcerrados, o sea, pero la verdad que la mayoría estamos todos abiertos. La mayoría de los negocios abiertos, pero poca gente caminando. Poquísima, poquísima. Y también andando en auto, lo podés ver. O sea, nosotros que estamos, tenemos el termómetro de ver acá en la altura que estamos y sí, realmente es así. Gracias. 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 Gracias.